bueno en este tutorial vamos a instalar software IOS de Cisco, el software IOS es el sistema operativo que tienen los dispositivos de Cisco, en realidad todos los routers, switches, cualquier aparato el móvil tiene un sistema operativo que es el que le permite arrancar y comunicarse con el exterior y que le podamos enviar órdenes, entonces lo que se suele hacer con estos dispositivos que tienen una memoria flash que se puede actualizar y cuando llega el momento porque se ha añadido una nueva opción, en este caso encripta la información se le añade al dispositivo instalándolo, para ello vamos a seguir estos pasos que es lo que nos explica aquí, si hacer el router en modo clic, aquí me voy a clic modo Excel privilegiado, enable, solo enable, vale le voy a poner show flash y me capturáis esto y me lo ponéis, pone ¿cuál es el nombre de archivo de la imagen IOS? pues este, C1841 IPBASMZ ¿cuánto va de memoria disponible? disponible a BIOBALL, pues esto y otra fue el nuevo imagen IOS, RouterCircle siempre aconsejable hacer PIN al servidor TFTP antes de intentar copiar una imagen IOS de un servidor, ingrese al siguiente comando para valor conectividad entre el router y el servidor TFTP pone PIN 192 162 1 10 y le doy a intro dice success rate, de esos que puede, vale dice ingrese al siguiente comando y comience el proceso de transferir la nueva imagen IOS al router lo que voy a copiar es con el protocolo TFTP de transferencia de archivo la memoria flash y se le indicará que ingrese la dirección con nombre del host remoto ingrese la dirección IP del network server 192 168 1 10 y presione intro y el nombre del archivo que es C1841 y el IP base K9 y el MZ punto 124 y el 12 punto B dice se les interesa el nombre del archivo de destino el nombre del archivo por defecto aparece entre el archivo presione intro entonces se pone accede a la FTP lo transfiere y lo copia vale dice verificar utilice el siguiente comando para mostrar show flash y hay dos archivos el que tenía antes y que hemos subido dice especificar una orden de arranque de imagen de router entonces ahora lo tenemos que decir con cual queremos arrancar vale el modo de configuración global hemos puesto en Avel configure terminal y ahora hay que poner esto boot de arranque flash de sistema ip base K9 y un MZ punto 124 guión 12 punto 20 para arrancar con S le damos uno y luego le damos el otro también vale ya lo hemos dicho que cargue uno y si no el otro ya puedo poner exit que es salir del modo exit privilegiado intro y ahora show running config y me pone ver los dos sistemas de arranque que le he instalado y se guarda la configuración actual del router esto era yo voy a dar intro voy a meter todos los datos save config start map config perdón copy running running config start up config la guardo reloj o sea me voy a cargar y lo que hace es arrancar instalando la nueva versión de flash que le he puesto ya está a ver si que le haga un momento en modo de ser privilegiado en hable show version y me muestra la nueva versión que le he puesto para comprobar que lo he hecho bien no he cargado bueno voy a intentar otra vez pero vamos esos son los pasos que hay que seguir que le he puesto Gracias.